El Ministerio de Educación suspendió las actividades escolares que se desarrollarían por la celebración del Día de la Independencia. El Acuerdo Ministerial número 15-2020 notifica a las entidades educativas públicas y privadas a no realizar los actos cívicos, lo que incluye la suspensión de presentaciones de las bandas de paz, grupos folclóricos y desfiles. De acuerdo con el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, 214 rutas de transporte público no presentaron servicios la semana pasada. Para esta semana esperan que circule el 100% de las rutas. La Mesa Nacional de Transporte se mostró a favor de poner a circular más autobuses. 40 empresas precalificaron para concursar por el proyecto de construcción del aeropuerto del Pacífico, en el oriente del país, y así poder elaborar el estudio de factibilidad, según informó la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA. El presidente de CEPA, Federico Enlíquer, explicó que el proyecto dinamizará en gran medida la economía de los departamentos de oriente. El viceministerio de Transporte informó que no habrá cambio masivo de las placas para el próximo año, exceptando los casos de extravío, robo, hurto, deterioro, decomiso o renovación de matrícula. En la actualidad, el parque vehicular en el país ronda los 1.3 millones de unidades. Entre enero y julio del 2020 se contabilizaron 824 denuncias por personas desaparecidas, de acuerdo con el dato de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General de la República. Asimismo, se informó que en 467 casos las víctimas fueron localizadas, 308 con vida y 37 muertas. Con respecto a las otras 357 denuncias, las investigaciones siguen en curso. El pasado 30 de agosto, El Salvador contabilizó otro día con bajas en los contagios por COVID-19, con 94 casos nuevos. Además, se recuperaron 279 personas, fallecieron 4 y se realizaron un total de 2.471 pruebas. El Salvador El Salvador E el Salvador El Salvador Laҹj »